¿Qué onda gente? Sean todos ustedes bienvenidos a ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Hoy vamos a hablar de un tema que surge mucho cuando llegas a una comunidad de Magic o cuando conoces personas que están dentro del Magic y esta pregunta es ¿Cuándo comenzaste el juego? ¿O dónde lo conociste? ¿O cómo te atrapó? ¿Qué onda? O sea, ¿cómo llegaste hasta aquí, verdad? En lo que es el juego ¿Cómo llegaste a este FNM? ¿O a este torneo? ¿O a la casa de tu compa? ¿O a la casa del amigo de alguien? Etcétera. Entonces, todos tenemos en común eso. O sea, conoces a una persona y le preguntas ¿Oye, cuándo comenzaste? ¿En qué expansión? ¿En qué año? ¿Qué onda? Esto es parte de mi experiencia personal y pues espero que puedan compartir ustedes aquí a bajillo sin alburgo, ¿verdad? Aquí a bajillo sus experiencias, cuándo empezaron ¿Qué les pareció el juego? ¿Por qué los ganchó? Etcétera. Bueno, más que nada nos remontamos al año Nos remontamos al año 2004 Ya estaba octava edición, el corset 8 o algo así se llamaba Y en ese entonces, pues yo era preparatoriano Acostumbraba mucho ir a las convenciones de cómics Tenía como un año o dos de empezar a ir a Monterrey a este tipo de eventos Y me había llamado mucho la atención un juego de cartas Estaba el Yugi, estaba el Magic Pero el Magic estaba... Me llamaba mucho la atención por los dibujos Estaban bien chingones, o sea, miraba los dibujos y decía No manches, o sea, están impresionantes Pero pues ninguna amistad en sí Conocía el juego, ni jugaba, ni nada por el estilo Entonces siempre lo sordeaba O sea, no me atrevía a comprarme la cajilla ni nada de eso O sea, acá estábamos en otras tonteras Más que nada en comida y pasaje Porque pues de estudiante estás bien pinche pobre Después llega a la prepa un maestro que... Pues el chile el vato compartía con nosotros el gusto por los videojuegos De repente nos dimos cuenta que le mamaba Final Fantasy Y pues el vato ya de que no, Final Fantasy 7 Y que la madre, y que el 8, y que el 9, y bla 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 Y ya nos hicimos compas Entonces este güey nos comentó del juego Le dije, oye, sí, está bien chingón ese juego Nos dijo, no es un juego que se llama Magic Es que unos compas de Montemorelos Lo juegan y ellos tienen mazo y todo eso Entonces dijimos, no, pero lo hemos visto y se ve muy chido Entonces nos recomendó que compráramos un deck de inicio O sea, hasta ahora todavía te venden tus decks de inicio Para que... De hecho creo que te los dan gratis ya Para que conozcas el juego, las mecánicas, etc Vamos a la convención de cómics Llegamos y entre gente vestida y música kawaii Y videos de anime y ropa y la madre Estoy seguro que muchos de ustedes andaban en esos lares en aquel entonces En sus tiempos mozos Hay algún inuyasha prieto de closet que esté por ahí viendo el video Entonces Compramos los mazos Y pues yo compré el mazo verde Aquí lo pueden ver El mazo verde del rox Que estaba bien chingón O sea, yo vi la imagen del rox Y me enamoré y dijeron Mamba, es un rinoceronte Qué pedo con esa criatura O sea, esa carta se ve bien chingona Pues yo suponía que iba a estar ahí Y mis camaradas compraron el El pinche deck rojo de goblins Dos decks rojos de goblins Y un deck verde de De criaturas, güey Pues todo era criatura No, no sabíamos nada Pues ya lo compramos Nos costó como 70, 80 pesos esa madre Y al abrirlo, güey Me da mucha risa porque Porque me acuerdo mucho de eso, güey Me sentí estafado Así que qué pedo Qué está pasando aquí Lo abro, güey Y saco puras cartas iguales Que eran bosques O sea, yo no sabía que para Que las cartas tenían coste O sea, no sabíamos nada, güey No sabíamos nada del maíz Entonces abro el paquete Que en aquel entonces Creo que eran advanced Y esos traían 40 cartas O sea, ni siquiera venían las 60, güey No estaba completo el pinche mazo Y casi la mitad del mazo Eran puros pinches árboles, güey Y yo de que no ames O sea, qué pedo Árboles O sea, qué voy a hacer con esto Ya después Empiezo a ver Y ya empiezo a ver criaturas Venían los Wood Elf Venía un lobo Que costaba 3 Y era 2-2 Y se ponía a pasar el daño O sea, la misma mecánica Que traía el Rox Un mono 8-8 Que sacrificaba tierras Asqueroso El mono estaba bien mal pedo Y el Rox, güey No, no mames O sea, la vi la carta Y dije Esta carta es para mí De hecho, por ahí la tengo Ahorita se las muestro Mi carta ya de antaño Muy, muy chida La primera carta rara Que tuve Que me gustó Y todavía la tengo guardada Con mucho cariño Y así comenzó el pedo, güey O sea Teníamos Güey, teníamos inglés De escuela federal ¿Qué puede esperar De un inglés de escuela federal? Jugábamos con reglas inventadas, güey Me acuerdo que en el deck de Goblins Venía un Goblin 2-2 Que decía que no podía bloquear Y nosotros en nuestro mundo Pensábamos que era imbloqueable, ¿verdad? Can't block No, no lo puedes bloquear, güey Ah, no, ni pedo O sea, pega, pega Pinche Goblin rudísimo En aquel entonces, ¿verdad? Y así fuimos agarrándole El cariño al juego Ya después Pues nos empezamos a informar Más reglas Nuestro grupito de amigos Se fue haciendo más grande Primero jugábamos Como dos o tres aquí En Allende Para la raza que me conoce Sabe que no soy de Monterrey Bueno, somos regios, ¿verdad? Pero no vivo en Monterrey Vivo como a una hora de Monterrey Entonces era muy difícil Para nosotros Socializar con otra gente Que jugara cartas aquí en Allende ¿Quién chingas iba a jugar a esa madre? O sea, que quíteme esas pinches barajas de la vista Y agárrales a don, cabrón Entonces Conocimos a más raza Que nos presentó el profe Y se fue haciendo un poquito más grande La comunidad Después nos dimos cuenta Que en las torres Pues vendían cartas Que yo sé que muchos de ustedes Extrañan y añoran Esos momentos Yo creo que sus épocas doradas Del Magic Y pues íbamos por cartas ¿Verdad? Y ya empezamos a conocer Un poquito más el juego Pero en sí Esta fue mi primera experiencia Con el juego También recuerdo mucho Que una chava Que en aquel tiempo Ya estaba simpática Estaba bien Nos enseñó a jugar Nos enseñó las reglas Con un deck mono azul Y traía un cocodrilo Es lo que más me acuerdo De una convención que fuimos Traíamos nosotros Nuestros mazos así nuevecitos Y ya no que no Miren se juega con texto Y lo pagan Y bla 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 Pura caca Ni entendimos nada Jugábamos a como queríamos Pero pues el juego Te gancha wey Te gancha Y Y sí O sea Llegó un momento De que creo que llegamos A jugar hasta Lordwin Hasta ahí fue Hasta donde llegó Nuestro Nuestro vicio Ya después pues llega A la universidad Trabajo Etcétera Y creo que te das un Te das un break Todos nos damos Un break del juego Lo llegas a Hasta olvidar un poco La misma raza Lo Lo desechas De tus actividades Pero tarde o temprano Está ahí Y vuelve a resurgir Entonces Un saludito raza Espero que les haya gustado El video Vamos a tener un poquito Más de videos Pues Denle like A esta madre Para que Para ganar dinero Y gano poquito Soy pobre No chinguen Patreon Denme lana Lana perro Un saludo A toda la bandita Y pásenla con madre Cabrones Nos vemos Casi Casi Hams Casi Gracias.